Lo que ha sido la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor y el municipio de Escobar, para poder sostener esta fiesta en modo virtual, en adaptarse a los tiempos y brindar a los interesados específicos en la actividad, pero también al público en general, la oportunidad de conocer la floricultura, pero también de desarrollar muy buenos negocios que es lo que necesita el sector en este momento. Es la primera vez que me acompaña el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y también el ministro de la provincia de Buenos Aires. Nunca ocurrió en mi gestión que vengan los dos ministros que están directamente relacionados a nuestra actividad. Acá están representados todos los productores y los mejores productos, tanto de flores de corte y de plantas. Y esta virtualidad también nos da una oportunidad de que la gente pueda conocer todo el país, todo el mundo entero, que es la Fiesta Nacional de la Flor, cuáles son nuestros productores, no solamente del Partido Escobar, sino de toda la Argentina, y darles un apoyo muy, muy importante porque lo necesitan. Estoy convencido que nos vamos a viralizar más que el COVID-19 en sentido positivo y que vamos a tener una gran participación. Estamos viendo al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno municipal, actuando junto con el sector privado, los productores floricultores, para llevar adelante esta fiesta que todos sabemos tiene un enorme valor simbólico para todo lo que es la producción de flores en la Argentina. Nosotros vamos a tener que trabajar para acompañar estos emprendimientos, para lograr oferta exportable, dado que la producción de plantas ornamentales y la floricultura tienen un potencial realmente importante para generar divisas al país.